Estamos aquí para presentarles una hermosa canción grabada por músicos y cantantes cordobeses y esperando que la misma meta un poco de alegría a vuestras vidas de cada día ¡Con ustedes y con nosotros! ¡Me siento bien! Cuando necesito cómerme las papas, muévanlas solitas con mi baja placa Hay falta malaria entre los mosquitos, te chupan la sal y te dejan flanquitos ¡Te siento bien! ¡Te da bien! ¡Te siento bien! ¡Y yo también! ¡Me siento bien! ¡Y yo también! ¡Me siento bien! ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Esta es la Argentina! ¡La tierra también! ¡Mi amor y la nata! ¡Suben todo el día! Pero me siento bien! ¡Y yo también! ¡Me siento bien! ¡Y yo también! ¡A pesar de todo me siento bien! ¡Ya nos ha colado! ¡Ando en bicicleta! ¡Hasta de que me hagan siempre la boleta! ¡En los joven! ¡Esta es la Argentina! Y ya nos 티 had습니다. ¡A Mudkelares! ¡Suben todo el día! ¡Y yo también! ¡Hasta es una epípeta! ¡Ay no! ¡No en bicicleta! Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien Muy bien